Diputados de Jalisco aprobaron la reforma constitucional para que el gobernador pueda solicitar una vez en el sexenio revisar la política fiscal y los convenios de coordinación con la Federación. También autorizaron la creación de un sistema de administración tributaria estatal. Se establece la facultad de revisión de los acuerdos de coordinación fiscal entre el Estado y la Federación que está incluida en la legislación federal desde 1979. La diputada de Morena, Claudia García Hernández, dijo que su postura fue consensuada, con la dirigencia de su partido y con las máximas autoridades políticas federales. El asunto dividió a los legisladores morenistas.